El día de hoy les traigo otro reto con palmas. Este es mucho más fácil y les aconsejo que se aprendan todos estos retos con palma porque al final se van a complementar unos con otros. Está muy facilito. Escúchenlo. Muy fácil, ¿verdad? Otra vez. Una vez más. Una vez más. Una vez más. ¡Suscríbete!